Otro ejercicio muy bueno para trabajar el pectoral es realizar aperturas con mancuernas. También estaremos colocados sobre un banco, sobre la colchoneta para estar más cómodos y mirando siempre hacia arriba, hacia el techo. Cogeremos ambas mancuernas y abriremos lateralmente. Siempre el codo ha de quedar un poquito flexionado y el brazo bien extendido, pero nunca del todo estirado, siempre manteniendo la misma flexión. Al acabar realizamos estiramientos finales y ahí acabamos el ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!